Las 11.24 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, abrimos nuestro foro empleo que vamos a dedicar hoy a la mujer trabajadora en este 8 de marzo para conocer la presencia, las mejoras, las cosas todavía que hay que mejorar. Está con nosotros José María Triper, columnista del economista. ¿Qué tal Triper? ¿Cómo estás? Pues bueno, he pasado por agua. Está el día rarillo. Pero bien, está bueno, rarillo, no, está el día bastante feo. Bastante feo. Más que rarillo. Todavía técnicamente estamos en invierno, Triper. Bueno, técnicamente, o según el calendario, pero según los meteorólogos, ya el invierno se acabó el día 1 de marzo. Oyes, teníamos esta semana datos de paro, ya quedan como muy lejos. ¿Qué pasa? Que con el cambio climático ya no sabemos dónde estamos. Decía que teníamos esta semana datos de paro, hace mucho ya, parece que ha pasado, ya han pasado cuatro días, el lunes, los del mes de febrero, antes de Semanas Ante y después de la Navidad. ¿Qué te parecieron? ¿De lo que recuerdas? ¿De lo que recuerdas? Pues sí, es que ha pasado todo. Seguimos sin conocer la cifra de fijos discontinuos. Seguimos sin conocer la cifra de fijos discontinuos. Bueno, seguimos con los datos de empleo del SEPE, que tiene más trampas que las encuestas de Tezano. Seguimos sin conocer el número de parados reales, que si echamos las cuentas son casi 700.000 más de los que dice el SEPE. Bueno, y seguimos a la ministra de empleo intentando averiguar por qué los algoritmos pasean solos por la calle y diciendo que hay que cerrar los bares antes, porque no se dedica a trabajar y así a lo mejor creamos puestos de trabajo efectivos. Digo yo, ¿no? Vale, se ha sido una semana intensa y larguita. Y a saludar, antes de nuestra invitada que nos acompaña aquí en el estudio, que vamos a hablar hoy con la directora de Personas de People de Heineken, que os saluda a Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de ATA, que está al lado del teléfono hoy. Celia, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y usted? Pues bueno, ahí voy. Ahí voy. Bueno, un día hoy así intenso desde primera hora de la mañana. Oye, nos tienes que contar, nos tienes que contar, Celia. Vamos a hablar de la mujer trabajadora, vamos a hablar también de la mujer autónoma, porque presentabais desde ATA esta semana cifras sobre cómo está, cuál es un poco el pulso de la mujer autónoma. Y señalabais que nueve de cada diez altas al régimen especial de trabajadores autónomos, al RETA, que se produjeron durante el año pasado, correspondieron a mujeres. Mayoría comercio y hostelería como actividad principal, suponen ya las trabajadoras por cuenta propia, el 36,8 del colectivo. Y si hablamos de evolución, en la última década las mujeres autónomas han crecido un 15%, frente a únicamente el 6,2% de los varones. ¿Qué nos destaca de esas cifras? Bueno, yo creo que es algo que venimos viendo ya desde hace bastantes años, que es que efectivamente está habiendo un cambio estructural en lo que es la composición del emprendimiento en España. Y las mujeres llevan protagonizando precisamente esa evolución, ¿no? Estamos hablando de que más del 90% del crecimiento se debe a las mujeres en el último año, pero si nos vamos a la última década, es el doble. O sea, las mujeres crecen el doble que los hombres. Aún así, seguimos estando en un peso bastante bajo, muy por encima de muchos estados miembros vecinos. Pero lo cierto es que estamos todavía cerca del 40%, pero no llegamos, ¿no? Y eso viene porque hay muchos sectores todavía muy masculinizados y que siguen teniendo un gran peso, como puede ser el sector construcción y transporte. Y yo creo que eso nos puede dar un poco una vista de las acciones que deberían emprenderse si queremos más activas, más emprendimiento femenino y efectivamente que eso redunde en mejores iniciativas emprendedoras. Porque hay que decir que las mujeres generan negocios más sólidos, tienen un índice de supervivencia mayor y al final han encontrado en el empleo autónomo cierta flexibilidad. Aunque no siempre es una flexibilidad positiva desde el punto de vista de conciliación y sobre todo de los derechos a esa conciliación, porque no existe corresponsabilidad real. Pero, aunque hay muchas cosas por hacer, yo creo que nos podemos todos felicitar de esa evolución del emprendimiento femenino. Celia, ¿cuáles son los sectores en los que hay más presencia de mujer autónoma? Bueno, pues yo creo que el comercio es un sector que evidentemente sigue siendo protagonista de ese emprendimiento femenino. Está la hostelería también, donde lo vemos. Y luego, lo que estamos viendo en los últimos años es una evolución muy positiva de toda la parte de actividades profesionales, técnicas y científicas, donde efectivamente las mujeres tienen un peso mayor, pero además que los hombres, pero además está creciendo. Lo mismo pasa con todo lo que es actividades sanitarias, educación. Pero vuelvo a decir, eso es positivo, la evolución es positiva, pero lo que hay que buscar es precisamente la feminización de otros sectores que están muy masculinizados. Como decía antes, construcción y transporte. Y luego una cosa que nos debe preocupar a todos. Lo que estamos viendo desde el punto de vista del crecimiento territorial del emprendimiento es que se produce en comunidades que están menos amenazadas por la despoblación. De ahí la importancia del emprendimiento femenino para fijar las poblaciones y fomentar precisamente el emprendimiento femenino en aquellas comunidades autónomas, como puede ser Galicia o Asturias y las Castillas, que están perdiendo emprendedoras, darnos cuenta que todo eso va relacionado con un éxodo, vamos a decirlo, de la gente joven y de una despoblación de muchos sitios, que es lo que tenemos que combatir si queremos realmente que no haya desequilibrio territorial. Celia, ¿por qué en los últimos 10 años ese dato que dabais esta semana, ese 15,4% que han crecido las mujeres autónomas en la última década, frente al 6% de los hombres, ¿por qué ha crecido al triple el número de mujeres frente a los hombres autónomos en la última década? Bueno, yo creo que hay una parte, si bien en un principio, después de la crisis financiera, lo que vimos es que se convirtió en un sector refugio para muchas mujeres el emprendimiento, lo que hemos visto es que una vez que lo probaron, digamos que se ha popularizado entre las mujeres emprender. De alguna forma, buscan en esa independencia y en esa flexibilidad una fórmula que cuadre mejor con sus perspectivas de vida y efectivamente muchas veces para conciliar mejor, poder organizar su tiempo, no estar sometida a estructuras, vamos a decir, las cuales ellas son mandadas, sino que quieren mandar. Y sobre todo porque se está produciendo algo que yo creo que es muy positivo, que la modernización de muchos sectores tradicionales se está haciendo a través de la mujer. Y yo creo que eso hay que seguir impulsándolo, pero sobre todo hay que buscar y seguir fomentando que todas estas autónomas tengan la posibilidad de hacerlo dentro de cierta seguridad, porque el problema es que esos problemas de conciliación, que no vienen solo por el tema de la flexibilidad, pero los problemas de conciliación, al final lo que hace es que muchas de ellas, aunque emprendan ahora, tienden a abandonar la actividad en el momento de ser madres porque no pueden asumir, ni tienen las ayudas suficientes, ni las estructuras sociales suficientes para asumir, digamos que toda la responsabilidad que conlleva llevar un negocio por ti misma. Te va a saludar José María Triperi, seguro que te quiere preguntar Celia. ¿Qué tal Celia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás José María? Pues mira, aquí muy bien acompañado. Podríamos estar mejor, ¿eh? Podríamos ser más. Sí, sí, sí. Bueno, no, te quería preguntar, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero quería añadir a ver si, aparte de estas características que has dicho tú, que están facilitando o promoviendo el empleo autónomo entre las mujeres, no hay también algún otro factor, como por ejemplo podría ser la formación por un lado, y por otro, pues las características de nuestro mercado laboral, porque hoy en El Economista publicamos que las mujeres están llevando los peores empleos creados tras la reforma laboral, que son el 52% de todos los nuevos empleos creados, pero solo el 36,7% de los contratos indefinidos, y que así ha subido siete puntos su participación en el empleo temporal. ¿No crees que estas dos cosas también pueden estar influyendo? Por supuesto que afectan, y sobre todo hay que tener en cuenta que, digamos que la opción del autoempleo o del emprendimiento en el caso de la mujer, muchas veces viene motivado por el hecho de no encontrar trabajos de calidad en el empleo asalariado. Entonces, el problema que tiene una mujer hoy en día, y lo estamos viendo, es que son ellas las que concentran precisamente los trabajos más precarios dentro del trabajo asalariado, es decir, la parcialidad no deseada, salarios mucho más bajos, entonces, evidentemente, prefieren ellas mismas asumir su propio empleo que que se lo den otros. Te hago yo una más por mi parte, Triper, si quiere, te dejo también la última. ¿Siendo mujer, siendo autónoma, es más difícil conciliar que siendo mujer y siendo trabajadora por cuenta ajena? Depende. Hay que decir que lo bueno que tiene que ser autónoma no es que se trabaje menos, seguramente se trabaje muchísimo más, pero se tiene la posibilidad de organizar su propio trabajo, y yo creo que eso es esencial, menos en algunos sectores, que efectivamente hay unos horarios extravecidos, pero nos organizamos mejor y eso revela que el secreto no está en trabajar menos, ahora que se habla tanto de duración de jornada, sino tener la posibilidad de organizarse de forma flexible, y eso es una vía de entrada muy positiva para las mujeres. Luego, con respecto al tema conciliación, yo creo que el tema conciliación, tanto las mujeres asalariadas como las mujeres autónomas es un problema, pero en el caso de las mujeres autónomas lo es aún más cuando no tienen personas que puedan ayudarles en los momentos en los que decidan y necesiten poder hacerse cargo de esos cuidados. Y luego esas estructuras sociales que decíamos de los cuidados, porque el problema es que damos por hecho que los cuidados son exclusivos de la mujer, y no debería ser así. El problema es que tenemos que seguir avanzando en la corresponsabilidad, y tenemos que también tener en cuenta que deben haber ayudas para que las mujeres, efectivamente, puedan derivar los cuidados a otras personas y a otros profesionales, y no solo asumirlos ellas. Entonces, digamos que hay parte positiva y parte negativa. Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de ATA, gracias por compartir con nosotros en este foro en pleno aquí en Radio Interno de Economía esos datos, la realidad, la situación de la mujer emprendedora, de la mujer autónoma con ese informe, esas cifras que presentabais desde ATA esta semana. A seguir trabajando y que esto siga mejorando. Celia. Efectivamente, y feliz día de la mujer. Igualmente, un beso muy fuerte, un beso muy fuerte. Enseguida vamos a llamar a Maísa Cruzado, porque ha habido así como... Luego que nos cuente qué es lo que ha pasado. Menos mal que nuestra invitada sí que la tenemos por ahí con nosotros, nuestra invitada en este foro empleo, que es Mónica Zay, que es la directora de personas, de People, de Heine, que Mónica, bienvenida, ¿qué tal? Muy buenos días y, como decía Celia, feliz día de la mujer y bienvenida a este... Muchísimas gracias. A este foro empleo. Estoy encantada de estar aquí, así que feliz día de la mujer. Nosotros también de tenerte por aquí con nosotros hoy. Cuéntanos cómo enfocáis, cómo afrontáis, qué importancia, que seguro que es mucha, le dais a Heineken a la igualdad, a la mujer, a la diversidad, a un día como este. Sin duda. Bueno, primero le damos importancia todos los días. No es solo un día, sino que tiene que ser constantemente. Eso es muy importante. Yo siempre lo digo, yo tenía hace muchísimos años una tertulia de mujer, que hacíamos los viernes y lo pasábamos genial, solamente de mujeres directivas y decíamos, ojalá llegue el año en el que no tengamos que hacer esta tertulia. Es verdad. Totalmente de acuerdo. Eso sería porque vinierais cualquier día, no solamente el viernes mujeres, sino porque todos los lunes se llenaran mujeres o los martes o lo que fuera y no tuvimos que celebrar ese día. Como de momento hay que hacerlo, hay que celebrarlo todos los días. Si organizas una tertulia de mujeres los viernes, yo vengo. Venga, además, viernes por la tarde, que era fantástico aquello. Bueno, pues a la pregunta que me ponías, desde luego sí, en Aineken tenemos muchísimo foco y nos sentimos muy orgullosos de todo lo que hacemos en relación a la diversidad, la equidad y la igualdad. No solamente forma parte de nuestra estrategia global, es una estrategia que llamamos Evergreen, sino que también es parte de uno de los pilares fundamentales de las políticas de personas. Además, forma parte también de nuestros valores, concretamente de uno principalmente, que es el de respeto por las personas y por el planeta. También lo tenemos incluido en los comportamientos que tenemos que demostrar cada día a los empleados. Y bueno, pues yo creo que finalmente está muy, muy incluida en la cultura de la compañía. Y todos y cada uno de las personas que formamos parte de la compañía en Aineken, pues tenemos un rol, pero también una gran responsabilidad de cara a generar este entorno y esta cultura de pertenencia, que finalmente ayuda a que la diversidad, la equidad y la inclusión también sean parte intrínseca de todo lo que hacemos. Como estas cosas se pueden medir, la compañía Aineken está incluidos en un ranking que es el Gender Equality, que realiza Bloomberg. ¿Qué supone formar parte de este ranking? Y seguro que tú nos puedes contar mucho mejor. ¿Qué mide este ranking? Vale, bueno, pues la verdad que nos supone un grandísimo orgullo y como decía antes, también una responsabilidad, porque al final lo que hace es medir el índice de igualdad que tenemos dentro de la organización y llevamos formando parte de este índex. Y además somos Best Practice también a nivel mundial, junto con, por supuesto, otras compañías maravillosas que también tienen este mismo enfoque. Con lo cual el objetivo es seguir perteneciendo a este ranking y a muchos más que nos puedan ayudar a dar visibilidad a todo lo que hacemos y ayudar a otras compañías también a inspirarse en algunas de las actividades de cara a que podamos seguir desarrollando el talento femenino en las organizaciones. ¿Superáis el 40% de mujeres en puestos directivos? Sí, sí, sí. Mira, en el equipo directivo... Es una barrera que todo el mundo, como que todas las empresas se fijan en ese 40% y hay algunas que, por desgracia, lo ven lejísimos y vosotros estáis por encima. Sí, nosotros también nos sentimos muy orgullosos de esto porque hemos alcanzado este indicador incluso seis años antes de lo que la compañía a nivel global tiene establecido como objetivo. Pero bueno, al margen de todo esto, además de tener un 44,4% de mujeres directivas en el equipo de dirección, yo me gustaría destacar que también somos diferentes en más cosas, ¿no? Desde el punto de vista cultural, por ejemplo, de los nueve miembros del comité, pues tenemos, parece un chiste, ¿no? Pero tenemos tres españoles, dos mexicanos, dos italianos y dos holandeses. Y de las cuatro mujeres, bueno, tenemos a dos españolas, una holandesa y la italiana que soy yo y de ahí a veces mi acento, ¿no? José María, seguro que tienes muchas. Bueno, no, simplemente, primero felicitaros por todo lo que estáis haciendo, todos los objetivos y las iniciativas que estáis haciendo. Y luego, bueno, yo me gustaría preguntaros cómo estáis aquí en España en comparación con otros países a nivel de participación de la mujer en la empresa en general y en el equipo directivo, ¿no? Cómo estáis en comparación, vosotros en particular y luego cómo veis la situación de España en relación sobre todo con nuestros socios de la Unión Europea. Vale, bueno, pues en relación a otros países de la compañía, como decías, bueno, en el equipo de dirección hemos alcanzado este target de los primeros, o sea, somos best practice a nivel mundial por haberlo alcanzado. Y en relación, digamos, a la compañía localmente, tenemos un 30% de mujeres en toda la compañía, un 35% de mujeres en posiciones de responsabilidad, de dirección en general, y nuestro posicionamiento es bastante bueno respecto a otras compañías de nuestra misma organización. De hecho, por ejemplo, por ponerte así un ejemplo, en mujeres que tienen posiciones de responsabilidad en posiciones de ventas. Aquí en España hemos incrementado el porcentaje en los últimos tres años, pues aproximadamente un 9%, y tenemos ese 35% de mujeres con responsabilidad versus un indicador global que llega a un 22% aproximadamente. Mundial, ¿eh? Mundial. No, no, me imagino que en todo esto la brecha salarial en vuestra compañía no existe. Bueno, esperemos que no, a priori intentamos hacer lo posible para que no haya, ¿eh? De hecho, bueno, tenemos también muchísimos sistemas de control para evitar que eso ocurra, auditarias anuales, y ponemos mucho foco también en ese aspecto. Sí, pues es uno de los problemas que se hace, más se comenta aquí en España. Nos contaba la Comisión Europea, que le preguntábamos por datos, y nos decía que en España, dentro de que hay que mejorar todavía la brecha salarial, estamos mejor que la media europea. Sí. Bueno, yo creo que también la brecha salarial, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, existe, primero por un problema cultural, pero también un problema generacional, porque la mayoría de las iniciativas de igualdad y de equiparación se han hecho de una forma aquí en España reciente, en los últimos 15, 20 años. Entonces, hay todavía muchas mujeres que llevan trabajando desde tiempo antes que no han accedido a este tipo de mejoras, ¿no? Yo creo que son esos dos factores. Es un tema cultural que se va superando, pero luego está el tema generacional, que según vayan pasando muchas personas a la jubilación, se irá superando también. Totalmente. Ya que preguntaba por iniciativas, mencionaba iniciativas José María Triper, que iniciativas se está llevando a cabo, Mónica, desde Heineken para potenciar la presencia de mujer en puestos directivos, para favorecer la igualdad que estáis haciendo. Vale, pues tenemos algunas iniciativas, la verdad que bastante buenas. Una que me gustaría compartir es, la llamamos Women in Sales, Mujeres en Ventas. Esa es una iniciativa que se creó a nivel global en el año 2020 y luego se ha ido implementando en todos los países donde la compañía opera. Entonces, ¿en qué consiste esta iniciativa? Pues básicamente es tener distintas herramientas internas y programas que favorezcan el desarrollo del talento femenino y especialmente enfocado a las mujeres que pertenecen al colectivo comercial de ventas. También ha sido reconocido como Best Practice por el World Economic Forum y nos sentimos muy orgullosos de ellos porque compagina distintas cosas. Es decir, no es solo un tema de cuotas, ni mucho menos, sino que sobre todo es meritocracia, formación, desarrollo, mentorización, herramientas de coaching. O sea, intentamos combinar distintos elementos de cara a poder potenciar el crecimiento y el desarrollo de la mujer en el ámbito de las ventas en este caso. Luego, tenemos también programas que están dirigidos, digamos, a otras posiciones de la compañía. Uno que también me siento muy orgullosa porque además soy madrina de ello, es un programa que llamamos Mujeres con Poderío. Entonces, como veis, también le hacemos mucho guiño a nuestras marcas, Mujeres con Poderío, está patrocinada interamente por Cruzcampo y consiste en también, hemos diseñado un viaje para mandos intermedios, mujeres mandos intermedios, eso sí, de cualquier área de la compañía, que también pasan por un camino de desarrollo que combina tanto la mentorización como programas de formación específicos, como mentorización también con hombres. También eso me gustaría resaltar. Es importante involucrarlos, ¿no? a todo tipo de perfiles dentro de este proceso. Y también hacemos muchas actividades experienciales con ellas para que puedan ver que realmente pueden acceder de forma sencilla a posiciones de liderazgo y que eso no implica tener que renunciar a otras cosas. Luego, ¿esto cómo lo medís? ¿Cómo medís esos resultados? Pues tenemos muchísimos indicadores que lo miden, bueno, índices de rotación, por supuesto, índices de movimientos y de movimientos que pueden ser promociones o movimientos laterales y los medimos constantemente para medir la evolución. Esta es la tercera edición que tenemos del programa, han pasado más de 30 mujeres y más de la mitad de ellas ya han tenido movimientos dentro de la organización, bien sean promociones o bien movimientos laterales. Y ninguna ha salido de la compañía, que también es importante decir. También es importante, sí. Ah, y luego, perdón, que también hay otro que me gustaría destacar, lo llamamos también conversaciones con acento, básicamente es tener foros periódicos en los cuales tratamos temáticas relacionadas con la inclusión y la diversidad de todo tipo y que lideramos miembros del comité de dirección. Uno o dos personas siempre estamos moderando estos foros como si estuviéramos hablando en este caso una cosa parecida a esta, porque también pensamos que es muy importante que el comité de dirección al final tiene que dar ejemplo y tiene que estar muy involucrado en todo tipo de iniciativas. Y luego un rol súper importante lo tiene que jugar la formación. La formación es imprescindible y la concienciación sobre todo. Entonces tenemos distintos elementos, pero dos que son muy importantes. Todos los managers pasan por un programa que trabaja los sesgos inclusivos y luego todos los empleados tienen que pasar por formaciones relacionadas con los nueve pilares que tenemos identificados y vinculados a la diversidad y a la inclusión. Yo te iba a preguntar precisamente por la importancia que está dando a la formación. Y es que hoy he visto un estudio en el que dice que, o hablan ya de una posible caída en la contratación y la creación de empleo en España por la caída de la generación que hay, está entre los 35 y 55 años, que es una caída de búsqueda de empleo, porque su formación no se adecua a lo que están buscando las empresas. Estáis, tanto hombres como mujeres, pero fundamentalmente mujeres. ¿Estáis notando vosotros eso en la compañía? Lo cierto es que no. El tipo de perfiles que nosotros contratamos no tenemos esta casuística y lo que estamos haciendo es desarrollar internamente todas aquellas capabilities que llevamos nosotros, esos conocimientos que pensamos que pueden ser necesarios para las posiciones de futuro. Me refiero sobre todo a la digitalización. Ese es un elemento muy importante que al final, en realidad todos ya estamos bastante digitalizados, pero hay que ponerle mucho foco porque va a ser uno de los elementos clave de cara ya al presente y al futuro inmediato. Entonces, lo que no encontramos fuera lo desarrollamos internamente, pero de momento no tenemos esa circunstancia. Antes de terminar esta charla, que luego quiero preguntar por el futuro, por retos, por oportunidades, a la directora de People, a la directora de personas. Me gusta más lo de personas que lo de recursos humanos. Sí, a mí también. Por eso lo hemos cambiado. Claro, es que nos hemos acostumbrado de toda la vida a recursos humanos y al final parece alguien que está por ahí aparcado y es un recurso. No, pues me gusta mucho lo de personas. Digo que antes de terminar esta charla con Mónica Zay, quiero saludar a Marisa Cruzado, socia del CBA. Marisa, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenida. Buenos días. Usted tenía que venir hoy, ¿no? Ay, ay, es que sí. Ha fallado la comunicación. Ha fallado la comunicación. De verdad. Lo vamos a resumir. Cuentas conmigo el viernes que sería mujer y yo digo que sí y luego pasaba conmigo y aquí no, y ya está. Pero bueno. Y me quedé con lo más importante que era que entrevistaba yo hoy a Heineken. Me quedé con lo importante y ya está. Ya tengo un pedazo de tiempo que creo que fue la semana pasada. ¿Cuentas conmigo? Sí. Y además viene la directora de personas de Heineken para que estuviera usted informada y quién venía y con quién se iba a encontrar y se preparaba alguna pregunta y pensabas que te había cambiado por ella o cómo ha sido esto. Ya por contarlo todo que hay confianza. Sí, efectivamente. Dije, me acaban de echar. El próximo día os llevo unos churros o algo. Por favor, mira qué bien, mira lo mismo que por bien. Venga, oye, te llamamos porque celebrar contigo también este Día de la Mujer, Día de la Mujer Trabajadora, pero también darte la oportunidad de que seguro que tienes cosas que comentar sobre este día y preguntarle a nuestra invitada, Mónica Fay. Así que aunque sea a través del teléfono, Marisa, adelante, venga. Sí, sí, porque es que es un sector que es dando pasos gigantes en esto del talento y de las personas y los recursos humanos. Me consta que estáis muy empeñados en avanzar. ¿Cómo estáis viviendo vosotros ese avance dentro de la compañía? ¿Qué aportaciones tiene para vosotros trabajar con tanto empeño el tema de la igualdad y la diversidad? Hola, Marisa. Lo primero es saludarte y encantada de hablar contigo. Y siento que no podamos vernos en persona. Nos veremos, nos veremos. Sí, sí, habrá que hacer otra. Bueno, la verdad que como directora de persona yo creo que me encuentro en el lugar ideal porque desde luego no creo que haya tantas oportunidades para poder hacer todo lo que hacemos internamente. Te puedo decir que como igual no has tenido oportunidad de escucharme al inicio, pero realmente la equidad, la igualdad y la inclusión forman parte de la cultura de la compañía. O sea, es algo que vivimos cada día en todo lo que hacemos, en nuestros valores, en los procesos, en el propósito de la organización. Entonces digamos que no es algo que hacemos porque hay que hacerlo, sino que es algo que hacemos porque realmente lo vivimos y así lo sentimos. Lo vivimos y te puedo decir a través de todas las iniciativas que ponemos en marcha y tenemos una figura dentro de la organización que es el embajador de diversidad, equidad e inclusión que es al final la figura que es un poco como el director de orquestra de todas estas iniciativas. Por supuesto detrás tenemos también una estructura y un council, tenemos una estrategia de hacia dónde queremos llegar y qué tipo de actividades queremos tener más en cuenta en ese momento determinado porque también la diversidad y la inclusión al final es algo muy amplio, abarca muchos puntos y muchos factores con lo cual también hay que poner foco y ser consistentes y coherentes con lo que por un lado necesita la compañía, por el otro lado lo que la sociedad necesita porque al final tiene también un fin social muy importante y muy relevante y garantizar también la sostenibilidad. Os hago la última, las dos, aprovechando que tenemos dos mujeres hoy en este foro que viven día a día en primera persona, son mujeres, son trabajadoras, Marisa y Mónica, os pregunto, mirando a futuro, los retos que hay todavía hemos mejorado mucho, nos contaba antes este día por ejemplo en el caso de las trabajadoras autónomas pero todavía quedan pasos, cada vez por suerte menos, al final del camino está más cerca pero quedan pasos, Mónica, ¿qué retos hay por delante? ¿Cuál destacarías como los más importantes? Bueno, como bien decías, yo creo que estamos avanzando muchísimo que ya esto no se ve tanto como algo que hay que hacer porque sí, sino que es algo que realmente hay un verdadero interés me parece en seguir avanzando con el camino, entonces para mí el reto es ser firmes, coherentes y cuando hay algo que funciona bien consolidarlo y seguir apostando por aquellas iniciativas y aquellas acciones que realmente nos están aportando valor y luego también trabajar mucho con, hablaba antes del programa de mentoring que tenemos uno de los objetivos es también que la mujer gane cada vez más confianza en sí misma y se sienta tranquila, libre de poder avanzar en su carrera profesional sin pensar que solo por el hecho de ser mujer va a tener algún impedimento o algún obstáculo entonces para mí esa parte, ese reto que tenemos todavía como mujer de decir bueno, pues vamos a ver si lo consigo por supuesto que lo vamos a conseguir entonces para mí hay que seguir trabajando mucho en esa parte concienciar Marisa, ¿tú qué piensas? Una de las, escuchando a Mónica se venía a la cabeza a veces la barrera personal propia que se pone cada mujer una de las cosas que juegan a favor es que cada vez va a haber con el paso del tiempo más referentes mujeres en femenino que eso también es muy importante para que esa barrera que decía Mónica que se autoimpone a lo mejor a veces la mujer pues no no se la autoimponga y tengan quien fijarse y diga pues yo también puedo pues fíjate yo es que es una cuestión tan compleja esta que estamos tratando que simplificarla me cuesta y yo tengo sentimientos francamente encontrados en los retos que tú planteas fíjate a mí el reto para mí en este momento en el que estamos más importante es aprovechar el entorno que tenemos de privilegiar todo hablo en nuestro país de que efectivamente hemos avanzado mucho para empezar a crear un discurso de igualdad que no parta de la exclusión y me explico hasta ahora ha sido necesario en el discurso feminista dejar bastante de lado a los hombres y se han generado situaciones que están ahora empezando a tener resultados adversos y lo que en un principio podría ser un avance pues estamos viendo como por ejemplo pues desde los más jóvenes pues empieza a haber un cierto retroceso en temas de igualdad etcétera entonces yo creo que estamos en el momento oportuno para empezar a moderar ese discurso y hacerlo desde la inclusión desde que si somos iguales tenemos que trabajar conjuntamente hemos empezado a hablar de corresponsabilidad y de una serie de cuestiones que implican que el hombre tiene que sumarse a nuestra causa absolutamente y yo creo que ese es el gran reto que tenemos ahora aprender o buscar las fórmulas para sumar de verdad al hombre por la causa y avanzar de verdad hacia la igualdad conjuntamente porque es que si no lo hacemos hombro a hombro esto va a ser siempre una lucha nunca va a ser una realidad te voy a sentir Mónica y respecto a lo que comentáis perdona no no lo otro que has comentado de los referentes pues sí pero fíjate que me preocupa que se buscan referentes solo en acciones que tradicionalmente están masculinizadas y para mí eso es un sesgo que tenemos como sociedad está muy bien que haya mujeres que estudien carreras técnicas y carreras STEM todo lo que queramos pero me gustaría como otro reto plantear esos referentes de profesionales que son tradicionalmente feminizadas pero también ponerlas en valor porque vamos a denostar lo que las mujeres hemos hecho bien eso es un sesgo que tenemos y es otra de las cuestiones que yo creo que es un reto interesante también para abordar rápidamente Mónica sí muy rápidamente estoy totalmente de acuerdo que los hombres por supuesto tienen que tener también un rol muy activo y de hecho pues eso es un poco lo que comentaba antes que les involucramos al 100% en todas las iniciativas y es más ellos mismos se proponen nuestro embajador de la diversidad y la inclusión es un hombre por poner un ejemplo es decir que en ahí no hay sesgo el que quiera presentarse y hacerlo en ese sentido hay que buscar la igualdad en todos los sentidos Mónica Zay directora de personas directora de People de Gine que han sido un placer tenerte por aquí hasta cuando quieras espero que hayas estado a gusto y una buena manera diferente de celebrar este día de la mujer muchísimas gracias a vosotros ha sido un placer gracias Marisa gracias por venir a vernos me debes una visita y los churros no se me va perdón este próximo día los llevo un beso fuerte Marisa José María gracias por acompañarnos en este día de la mujer hablaremos en un futuro de este consejo para analizar la productividad para poner en marcha economía y trabajo pues sí yo creo que tendremos que hablar y bueno a ver si el problema de productividad tenemos lo hemos hablado muchas veces el día que venga Marisa y así compartimos los churros ese día seremos muy poco productivos pero nos vamos a tomar esa licencia Triper un abrazo fuerte venga pues y feliz día de la mujer gracias como siempre nos vamos quedan menos de 4 minutos para las 12 del mediodía noticias aquí en Capital en Radio Inter Economía y después Rafa Jiménez con la media sesión los de Capital aquí el lunes a las 7 de la mañana buen fin de semana adiós